Oye niña, ese cariño que yo te di, me lo devuelves ahorita, en este momento, Gipso Factor. Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento, todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo viviré. Dijimos, ¿qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel, qué tonto fui, creyendo en ti, se acabó. ¿Para qué se evitó las mentiras que me dices? Porque todos los muchachos de la calle te enamoran, correspondes a los de esos suspirotos que te mandan. Ese cariñito que te daba, que salía de los foros, te temía como un ángel, te temía como un sueño, ahora solo vivo, vivo, solo vivo, te saldías. Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento, todos mis días que te regalé. Ese cariño que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos. ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel, qué tonto fui, creyendo en ti, se acabó. ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? El corazón se marchitó como tú, el cariñito se acabó igual que tú. Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento. ¿Qué tonto fui, creyendo en ti, se acabó? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar?